Usted está viendo otro calendario económico de Dukascopy. Echemos un vistazo a las noticias más importantes del viernes 25 de noviembre. La agenda arranca a las 9.30 de la mañana con dos datos sobre la economía británica del tercer trimestre, incluyendo la muy vigilada segunda estimación del PIB. La lectura inicial pone el crecimiento trimestral en medio punto porcentual, que es menor que la ganancia de 0,6% en el trimestre anterior. El índice preliminar de inversiones saldrá al mismo tiempo. Las inversiones se recuperaron en el segundo trimestre, compensando dos trimestres de caída. La 1.30 pm GMT sigue en los inventarios preliminares al por mayor de Estados Unidos de octubre. Los inventarios empezaron a crecer en septiembre después de una caída de 2% al mes anterior. La balanza comercial de bienes de Estados Unidos de octubre saldrá al mismo tiempo. El déficit comercial cayó en septiembre ya que las importaciones cayeron y las exportaciones subieron. Y el índice PMI de servicios preliminares de Estados Unidos de noviembre cierra el calendario a las 2.45. El índice ha estado creciendo por los últimos dos meses y ahora se mantiene en un máximo de 11 meses. Soy Jack Everett y usted vio el calendario económico del viernes. Estaremos de vuelta con las publicaciones del lunes. Adiós.